Hola Cuando ponés música electrónica para no tener miedo por las historias que estamos por contar Buenas Ahí voy Javi, ¿eh? ¡Ay, Javi! ¿Me querés matar? Evelyn Escuchame, pará ¿Qué? ¿Me tal? ¿Para dónde es bien? Perfecto, ¿vos me escuchás? Sí Escuchame, hice toda esta parafernalia acá No, me haces acordar mucho a una escena de host y me da mucho miedo Pará, es que ¿sabés por qué hice esto? ¿Te acuerdas que el otro día que hicimos el vivo Te dije siempre los niños se ponen abajo de sábanas con una linterna Y viste que los espíritus vienen alrededor Yo me muero de miedo Y lo quise hacer No, jamás en una película de terror nunca entendí Se metan abajo de la fazada Total Pero bueno Yo hice todo esto de fondo Porque me dio mucho No llegué a maquillarme Tenía muchas ganas de hacer un maquillaje Pero me dio mucho miedo todo De hecho recién bajé ¿Cómo nos ven ustedes? ¿Nos ven bien? Bajé a buscar el delivery Y como una tarada Bajé rápido ¿Entendés? Como... No sé ¿Viste cuando la luz del hall del edificio se apaga? Que tenés que apretar el botón Yo estaba al lado del botón Como que no se apague No, no, no Una tarada Esperá, bueno Bueno, ahora igualmente voy a sacar esto Escuchame Sí, guardamos el vivo Y así también lo puedo descargar después Ebe Por supuesto Por supuesto Por supuesto Acá, bueno Bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos Si llega a haber alguna interferencia Se me va a sacar esto Sacate, sacate, sacate Estuvo muy bien ese comienzo Me cagué toda Si llega a haber alguna interferencia en el vivo O si nos ve raro Avísenle Ay no, por favor, que no pase eso Por favor, que no pase BuenosAires.ar está en este vivo BuenosAires.ar gracias Vos estás medio pixelado igual Tenemos mucha data ¿Me ves pixelado? Un poquito Uy, no Pará Yo capaz Me paso a datos, si no Estoy con datos y con wifi Yo también tengo datos Pero bueno, nada Capaz yo te veo así Y la gente no te ve así Así que podemos de última empezar a contar Las historias que tenemos hoy por Halloween Vamos a abordar este video Quédense tranquilos Javi Me mandó 22 historias 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 que Como le decíamos el otro día a la gente Que suceden en Argentina No son historias de Estados Unidos De Europa, no Cosas que pasan acá en Argentina Si se lo ve pixelado A ver, pará Me voy a pasar solamente a datos Voy a datos A ver, porque es una lástima No poder ver ese rostro hermoso que tenés En High Quality Ahí enganchó Ahí se te ve un poco mejor Ahí se acomodó Perfecto, perfecto Perfecto, ahí estamos Bueno Son historias que ocurrieron acá en Buenos Aires O sea que si te tomás un bondi O un taxi No sé, lo que quieras Podés estar en el lugar de estas historias que vamos a contar Eso es tenebroso Exacto Tenemos material fotográfico también Gracias a BuenosAires.ar Que lo amamos Con todo nuestro corazón Voy a ver Limpia la cámara Tengo la cámara limpia Pará, yo me veo bien También tiene que ver con el wifi de la gente ¿Vos me ves bien a mí? Yo te veo bien Estás súper buena calidad Pero estás Qué raro A ver, bueno Voy a ir a alguna de las fotos que me mandaste La primera, pará La primera Sí, sí, sí Estoy yendo para atrás Empecemos Espérame un segundo, ¿eh? Porque me mandaste 22 historias No quiero que se olviden de eso Ahí vamos, ahí vamos Estoy llegando acá, bien La primera imagen que tengo es esta Sí, ahora apretá sobre la imagen que va a quedar en el costadito Sobre la pantalla ¿No va? Ahí Ahí está, ahí está Bueno, arrancamos con esta historia Que es la historia de... Escuchen Sucede en el cementerio de la Recoleta Si hay gente cerca del cementerio de la Recoleta Bueno, atenti La historia es la de Liliana Crociati Escuchen esta historia porque es tremenda Tremenda, tremenda Bueno, Liliana era hija de un peinador, pintor y poeta italiano Falleció en 1970 A los 26 años en Innsbruck, que es Austria Sí Estaba en su luna de miel, bebé No me digas Consecuencia, sí, la muerte tuvo que ver con un alud que golpeó el hotel donde estaba ella con su marido con su nuevo marido, con su primer marido Pasando la noche Exactamente Dicen, ahí si ven la foto Está ella parada y al lado hay una chica que está tocando algo está tocando un perro Sí Porque se dice que ese mismo día en Buenos Aires ella estaba en Austria en Buenos Aires muere también Sabu que es su perro el perro que la acompañó toda la vida El mismo día que muere ella muere el perro Exactamente Ahora Acá cuentan, ¿no? Es por esto que en la escultura realizada de bronce podemos ver a Liliana vestida con su traje de novia Si van al cementerio de la Recoleta la van a ver su anillo de compromiso y además la compañía incondicional de su perro Acá escuchen esto porque esto es genial Es conocida esa historia, sí, por supuesto Dos curiosidades alrededor de su mausoleo Desde su muerte hasta el día de hoy Escuchen esto Alguien le deja continuamente flores en la puerta y en la mano de Liliana Eso te iba a decir Porque, mirá yo por eso me quedé chiquitita para que vean el detalle en la mano son esas flores que yo dije que lindo que lindo detalle ahora cuando el detalle todos los días todos los días tiene flores en la mano Ya es un poco tenebroso Y frescas Claro, totalmente Pocas veces han visto a la persona que lo hace pero dicen que un hombre que sale corriendo que hay un hombre que sale corriendo una vez que las coloca Algunos cuidadores del cementerio lo trataron de alcanzar y dicen que se desvanece cuando tratan de alcanzarlo La segunda también A ver, pará Yo esto también ahondé porque supuestamente la persona que le deja las flores dicen hay como una cosa dando vueltas también leyenda que es el amante o el novio o el verdadero amor que ella tenía en Buenos Aires Tremendo que la sigue cortejando por decirlo de alguna forma Y la segunda que también es un mito que es más supersticioso tiene que ver con el perro que el perro si van al cementerio de la Recoleta van a ver que en el hocico ahí lo están viendo allá que en el hocico tiene bronce ¿Por qué? Porque dicen claro, porque dicen que si tocas el hocico trae buena suerte por eso el hocico estás ilustrado ¡Wow! obviamente que bueno nada, esa es la historia de Liliana Croceati y bueno acá esto también lo puso obviamente que lo recomiendan por cuestiones de conservación se pide que no se toque la escultura pero mucha gente no conoce este detalle y siguen tocándolo pero bueno y como después preguntan sí, no, no, que también hay mucha gente que va a este lugar ya lo sabemos a ver y comprobar estas historias pero también hacerse fotos para Instagram eso pasa un montón total y a veces eso se cruzan como unos límites donde medio que se hace cualquiera y es un poco irrespetuoso a mí eso me da miedo como decís no sé, le falta el respeto y algún espíritu en casa pero me saco las selfies sí pero por favor ¿qué ibas a decir? no, no, que preguntaba también la gente si era de Italia si era hija de italiano ¿por qué falleció en Austria? estaba de luna de miel ¿y por qué la escultura en Buenos Aires? porque la familia más allá de ser italiana inmigrantes vivían en Buenos Aires así que todo obviamente que tenía que quedar en el lugar donde estaba toda la familia y ahí está esta escultura con su perro pero es re loco es re loco que siempre hay flores frescas ¿qué? eso es muy loco no, Buenos Aires que dice que hace poco un español se subió a una escultura cayó la escultura y se partió tremendo tremendo por eso decimos que y ahí sí te percibe el espíritu porque cuando... para una selfie fue que se subió a una escultura no, no, no la gente está loca también no, obvio ¿puedo contar la segunda? la segunda obviamente vos tenés más detalles pero contala vos con esta imagen que ven aquí sí esta imagen bien voy a invertir así la ven completa es esa de ahí yo te digo para yo te digo dónde queda queda en la boca esto la calle Villafañe 361 arrancá la torre del fantasma se llama tengo que poner un poco de música de terror para esto pero es medio como una verga a ver pará damos un seguro antes de contar la historia voy a poner terror Esteban Proll te amamos dice que nos vemos muy bonitos ambos trabajamos con él sí vamos tirando estos mensajes como de cariño para sacarnos un poquito el miedo como para cortar sepan que porque mucha gente estaba preocupada que se iba a quedar sola y después iba a tener miedo pero vamos a terminar con recomendaciones de comedia de exacto de Javi y un montón de a ver qué onda esta música seguramente venga publicidad porque así es YouTube o no estamos con estamos por entrar en la historia de Torre de Fantasma muy terrorífica esta música ¿no? muy de payaso que me da miedo les voy a bajar el volumen porque ya me resultó perturbadora bueno La Torre del Fantasma se dice que todo comenzó cuando María Luisa Overt una estanciera multimillonaria le encargó a un arquitecto catalán la construcción de este edificio que están viendo acá al costadito de este edificio con departamentos para vender pero al ver el trabajo final Overt decidió quedarse a vivir ahí mirá lo que es la torre si la ves es hermoso sí sin saber que está toda embrujada porque claramente si estábamos con toda esta historia porque está todo mal decís que lindo mirá esa esquina lo que es es excelente es hermoso sí 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 creepy claro alguien grita bueno los vecinos decían que se escuchaban los gritos una noche sin dar explicaciones Overt abandonó la casa vos como lo pronuncias el apollido Overt Overt sí Overt abandonó la casa y se recluyó en su instante en su estancia ahí fue cuando la torre más alta fue alquilada por Clementina una artista no dale no 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 hagas eso no 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 hagas eso te pensás que a mí me gusta no 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 acaba de pasar una voy a sacar esta música boludo me perturbó eh acaba de pasar una moto pero era muy áspero el ruido del coso me cagué toda y qué es eso parecía una motosierra no no ya está era una moto era una moto perdón una noche sin dar explicaciones Overt abandonó la casa y se recluyó en su estancia fue entonces cuando la torre más alta fue alquilada por Clementina una artista plástica que instaló allí su atelier dicen que era tan bonita y amable que todos los vecinos la querían un día una periodista llamada Eleonora fue a hacerle una nota y tomó fotografías de su obra las inconclusas y las terminadas fotos de todo el trabajo del artista a partir de ese momento comenzaron a escucharse gritos que venían de la torre donde sucedían todo tipo de hechos misteriosos finalmente Clementina saltó al vacío desde lo más alto de la torre y murió la artista que le fue a la la periodista la periodista cuando Eleonora se enteró que Eleonora no estaba digamos Clementina estaba en la estancia claro pero pensé que ella estaba presente el día de las fotos no ella la alquiló a Clementina y Clementina hizo su vida se terminó tirando y cuando la verdadera dueña se enteró ahí claro cuando Eleonora se enteró reveló 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 las fotos y una imagen aterradora apareció en una de ellas tres duendes no 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 rodeaban una de las pinturas Eleonora investigó y supo de la existencia de Albert viajando a la estancia para entrevistarla mientras conversaban Albert Albert le preguntó si creía en los duendes y comenzó a contar la historia de los malíficos duendes catalanes que cuando se alteran hacen todo tipo de travesuras en ese momento le relató que en la casona de la boca estos duendes habían sido muy amables al comienzo pero que un día uno de ellos quiso aprovecharse de una de las empleadas y ante la mala reacción de ella se convirtió en una verdadera pesadilla poniendo en peligro a todos los que estaban habitando en la casa este fue el motivo por el cual Albert abandonó su casa para siempre digamos María Luisa Albert claro es la que abandonó y Clementina es la que alquiló y Eleonora es la periodista ahí estamos perfecto muchísimas gracias es que todas tienen nombres extravagantes pero muy parecidos sí y este fue el motivo por el cual abandonó su casa y posiblemente el responsable del suicidio de Clementina me dio te voy a decir una cosa muchas de estas historias no las leí para verlas ahora sí te digo a mí lo que me dio miedo es que mucha gente estaba comentando que esta historia la conocían y que es real y que tiene gente que estaba que debe ser vecino o qué pero muchos decían eso estaban poniendo eso voy a poner musiquita de fondo perdón pone pone no voy a poner estaba sonando dance sí no creo en los duendes dice algunos que alguien hable de la parálisis del sueño duendes bueno a mí los duendes me dan como cosa pero bueno y de hecho no hablaría mucho más de ellos porque porque conozco historias entonces me quedaría ahí como mal mal seguimos con otra con esta ahí está esa bueno esta mansión está esperen que les diga donde está ubicada está en Barracas en avenida Montes de Oca al 100 y escuchen esta historia porque la verdad es tremenda y ahora no pasas a la próxima foto porque ahora ahora les voy a decir ¿qué? espera voy a hacer una cosa voy a lo lamento chicos voy a ay no 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 quería no quería espera voy a a desactivar los comentarios porque empiezan los comentarios maliciosos entonces quiero que nos concentremos en lo nuestro y lo activamos en el rato pues ya vi un comentario malicioso entonces lo saqué dije ah yo no vi nada no no te importa continuo para los dos fue ay que gente tremenda no 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 importa los activo en un rato pero pero empiezan los chistes entonces ah no si no no porque aparte yo en esta situación cualquier cosa que me digan me sugestiona muchísimo entonces por favor bueno esta mansión ahí la estamos viendo pertenecía al millonario Eustaquio Díaz Vélez un hombre muy caprichoso que escuchen esto tenía como una atracción muy especial tener leones no era Joe Exotic el el documental de Netflix no era antes tuvo un parque tuvo en su parque grandes leoneras construidas por él y los cuidaba como si fueran sus gatitos bueno señor dice el mito que en 1930 cuando se celebraba en esta mansión el casamiento de su hija uno de los leones misteriosamente escapó salió de su jaula y atacó a su prometido matándolo en ese momento y tenemos la foto porque de hecho hizo la escultura de esa situación ahí lo están viendo cuando la hija de Eustaquio se enteró de la noticia no pudo soportarla y esa misma noche se suicidó ah mirá claro perdón está como el tipo acostado y lo que está arriba es el león y el tipo tratando de luchar con el tire tire o león tires era no león perfecto ahí está tremendo tremendo bueno cuando la hija de Eustaquio se enteró de la noticia no pudo soportarla y esa misma noche se suicidó ante esta situación el dueño de casa decidió deshacerse de su mascota bueno y en su homenaje mandó a tallar una cabeza de león en la puerta de entrada de la mansión hay una puerta hay una cabeza de león en la puerta de entrada de la mansión y ubicó dos estatuas que bueno ahí la estamos viendo una de las estatuas de allí de allí es que sale el apodo actual del inmueble conocida como la casa de los leones desde aquellos tiempos dicen los vecinos de la zona y los empleados que a la noche escuchan ruidos extraños llantos susurros y gritos como si los fantasmas de los novios recorrieran las habitaciones y el parque que miedo ser vecino me muero ahora me muero pero el misterio es como se escapó ese ese león me da como y pero si lo tenés en la jaula y lo tratás como un gatito el chabón sale con todo y se tira en lo primero que encuentra justo va a caer se morfa al marido tremendo tremendo pero bueno a mí me da un poquito de miedo uy no la historia que viene es tremenda dice viernes de leyendas porteñas ese la historia de luz maría si es tremenda ¿sabés por qué es tremenda? seguramente la gente que debe estar queriendo comentar hay muchas historias esta es la real hay muchas historias que se hicieron que se hicieron eco de esta historia y como que a lo largo de los años se fue adaptando a distintas zonas de Argentina de Buenos Aires que dicen no en el boliche de Quilmes pasaba esto no en el boliche como que siempre como que se fue adaptando pero la historia real es la que les va a contar ahora Evelyn escuchen la historia de luz maría metro la dama de blanco del cementerio de recoleta ah si escuché mil veces luz maría luz maría hija del dramaturgo enrique garcía belloso uno de los grandes del teatro criollo murió de leucemia en el año 1925 a los 15 años a los 15 años re joven su madre al borde de la locura pasó largos meses llorando y durmiendo en un rincón de la cripta me da mucha tristeza esas historias donde un familiar llora no puede salir de ese pozo si total 5 años después una joven de la Hike Society porteña estamos hablando de mucho dinero vio a una chica que a pasos del cementerio sollozaba sin parar se acercó le dio un pañuelo para que se seque las lágrimas y tomaron un café en la veredita nombre primigenio de la de la biela la biela si bien perfecto claro la biela así al anochecer ella le dijo que se llamaba Luz María y él la besó a un joven de la Hike Society perdón dije una joven cualquiera claro un joven un joven un joven un muchacho la vio llorando le dio el pañuelo se van a tomar un cafecito todo me llamó Luz María y él le metió un beso de pronto ella huyó me tengo que ir me tengo que ir tengo que irme y al levantarse volcó café en el saco de él él la siguió pero ella se desvaneció en la bruma desesperado empezó a golpear el portón del cementerio el cuidador le dijo que nadie había entrado pero él insistió escucha me acabo de tomar un café con una chica me acabo de tirar dispicio con el nombre de ella y una figura yacente mármol puro estaba su saco manchado de café lo levantó y en la figura de mármol reconoció a esta chica con la cual él había compartido prácticamente toda la tarde la que secó sus lágrimas la que cruzó de su brazo la que él besó loco de amor la que los otros fantasmas en su recorrida y sus tertulias no olvidan de dejar una flor entre las manos perdón ahí está compartiendo esta imagen también es de esta historia ¿no? sí una flor entre las manos de la dama de blanco y esta imagen de acá la verdad es que es de la entrada esta es digamos donde entró corriendo y el chabón le pidió por favor abrime te hice verga la historia pero la conté como el orto no 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 cementerio de la recoleta otra historia en el cementerio de la recoleta que también es bueno como te decía creo que muchas yo la he escuchado de muchas de muchos amigos y de hecho una amiga cuando publiqué algo me empezó a contar por por instagram en mensaje de voz me contó esta historia y le dije pero mira la historia real es esta me dice ah claro la deben haber adaptado y yo la he escuchado como de distintas de distintas zonas de distintos barrios como como es verídica de ahí pero esta es la verdadera tremendo voy a poner esta imagen tenemos sí estamos en pleno centro plaza de mayo que están viendo ahí el banco de la nación argentina eso esta historia esta historia es tremenda es que yo yo tenía a mí me habían contado yo trabajaba hace muchos años frente al banco de la nación en una oficina y sabía que había rumores historias pero nunca como esto que vamos a contar que es algo como puntual bueno este lugar es en Rivadavia reconquista y reconquista Montserrat obviamente y les cuento se dice que este monumento histórico edificio además de cajas de seguridad atesora cientos de espíritus porque allí se encontraba el hueco de las ánimas cuando Juan de Garay fundó la ciudad en este solar se estableció la primera capilla y cementerio para el responso de las almas cuentan que con el correr del tiempo el pequeño templo se mudó a la esquina donde actualmente se encuentra la catedral metropolitana pero no sucedió lo mismo con el camposanto lugar de descanso de los de los enterrados según relatos sobre la historia de este lugar hasta 1865 no había ni un farol solo un letrero que decía no pasen por esta calle que andan las ánimas las almas se rumoreaba también que de noche era tan sombrío que muy pocos les daban ganas de pasar por ahí pero bueno ahora volvemos sí al presente las jornadas nocturnas ya se sabe las jornadas nocturnas en nuestro país son muy largas en cualquier parte del mundo y acá adentro en el Banco Nación pasan cosas y acá viene el relato porque el relato está contado por vigiladores y personal de limpieza que trabaja esos testimonios esos testimonios es que Ebe que te toque trabajar de noche en un lugar así que no hay gente que no hay un alma y que escuchás un ruido y sos vos y quien más esté ahí porque los de seguridad siempre están mirando las cámaras ese es el tema yo me acuerdo yo me acuerdo que había visto una película La sombra de la noche no sé si la viste el miedo que pasé con Iván MacGregor él consigue trabajo de cuidador en una morgue y tiene que pasar cada creo que 45 minutos a entrar a las habitaciones con los cuerpos con una llavecita a chequear entonces esa llavecita que pasa en una cosa que lleva colgada deja registro de que él chequeó esa habitación va pasando por todos los pisos sea una noche que hace todo el chequeo y de repente se le prende la lucecita de que hay alguien adentro de la habitación no 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 imagínate el miedo que pasás con esa película no Ewan McGregor no por favor no Ewan McGregor te amamos cantame cantame una canción de Mulan Rouge no me va a dar miedo miren voy a activar los comentarios de vuelta ahí vienen ahí vienen los comentarios ok ahí estamos bueno uno de los casos más recordados negado por las autoridades del banco quedó registrado en la cámara número 4 del circuito cerrado de seguridad ese aparato filmó escuchate esto filmó a una niña de aspecto fantasmal con una muñeca en sus manos caminando en un sector del segundo piso del edificio también se cuenta sobre un misterioso hombre de negro que se desvaneció delante de las manos de un policía a punto de asistirlo otros hablan de sombras susurrantes que erizan la piel de los empleados noctámbulos bueno y muchas cosas más que parece que pasan adentro al banco por la noche durante el día todo es un quilombo imagínate el banco es un quilombo pero claro pero a la noche pero a la noche mamita sabes que me encanta que la próxima historia yo la había esbozado la otra vez y la vas a contar vos espectacular que me da mucho miedo también así que prepárense para la que viene voy a poner la imagen ahí estamos la voy a acercar ahí mira tengo un amigo están hablando que era una amiga que era cuidadora del Teatro Colón ahora vamos a hablar tenemos Teatro Colón quédense hay Teatro Colón también Nacho Castelli que se va porque le dio a Miedis no Nacho quedate bueno voy la historia de David Alleno el sereno impaciente del cementerio de la Recoleta otro cementerio de Recoleta tremendo las historias del cementerio de Recoleta este inmigrante italiano tenía un sueño ser enterrado en este lugar junto a todas las personalidades que tanto admiraba David ahorró todo lo que pudo hasta que compró una parcela con la ayuda de su hermano que había ganado un premio de la lotería cuando la bóveda estuvo finalizada David mandó a hacer su escultura la cual encargó a un artista genovés de apellido Canessa ya hablemos de que tu sueño sea tener una parcela en un cementerio nada puede salir bien de ese sueño bien en ella se lo puede ver con todos sus elementos de trabajo las llaves ves que ahí tiene las llavecitas al lado tiene las llaves ahí en la mano tiene la rigadera ahí abajo ahí la escoba se destaca la figura simple de alguien que hizo un gran esfuerzo para que la misma sea digna de ocupar un suelo santo algo que llamó la atención en su época fue que al instalar la escultura la misma ya llevaba el año de la muerte de él 1970 lo cual es una locura porque vos si te mandás a hacer eso después lo talla a tu familia no 1910 1910 no estoy leyendo era re contemporáneo 1910 pero viste que ya no hay tantas historias de fantasmas contemporáneas viste como que todas pasaron un montón de tiempo 1910 ya venía con la fecha pero había un porqué para esta rareza cuando la bóveda estuvo totalmente terminada David avisó a la administración del cementerio que no iba a concurrir más a trabajar feliz por haber cumplido su sueño y ansioso por poder usar su tumba mira el espacio publicitario de metro espera lo bajé no lo apagué todavía espacio publicitario volvemos al clima le avisó a la administración del cementerio que no iba más a trabajar feliz de haber cumplido con su sueño y ansioso ansioso de poder usar su tumba a sus 40 años volvió a su casa y se suicidó de este acto se ganó el apodo de todos sus compañeros como el sereno impaciente un tipo que estaba muerto de ganas valga la redundancia de estrenar su parcela pero escúchame Ebe él pasó él mandó hacer su parcela con la fecha que él ya sabía o sea pensá que 1910 se la tienen que mandar pidió con tantos días de anticipación él sabía que ese día tenía que matarse para poder estar el día que él porque tiene tiene la fecha bueno él en realidad puso al 1910 andás a ver en qué momento sucedió esto pero puso puso el año no dejó pasar 1911 ¿entendés? es tremendo bueno y acá cerrado porque estas son historias y si hace mucho les conté esta historia pero hoy se las comparto nuevamente bueno porque es material de Buenos Aires como era la cuenta que Buenos Aires.ar que está ahí dando vueltas que es un genio total gran cuenta que tiene que tiene Tincho es uno de los mejores amigos no la verdad que esta historia a mí a mí cuando me la contó que de hecho me quedó tanto dando vueltas cuando tuve una charla con él que te la conté el otro día cuando hicimos el vivo improvisado y todo el mundo quedó como sorprendido me mandaron muchos mensajes y y es una locura ¿no? tener como como sueño como meta una parcela no se puede no se puede no se puede uno no puede como hacer un juicio de valor no sobre los sueños de cada uno y demás para él era eso pero es súper loco no sé me parece como loquísimo pero bueno tenemos una próxima historia la próxima historia es tremenda es tremenda esa ahí están viendo esperen que les digo dónde queda eso queda en San Cristóbal esa mansión en Avenida Entre Ríos al 1000 esa historia posta es tremenda escuchen bien lo que pasó se llama el mirador del ahorcado arriba de todo de esa casa hay un mirador allá lo ven allá arriba ahí mira allá arriba pero ahí se ve hay un mirador que es el mirador del ahorcado bueno te cuento esta increíble casona construida en 1922 por el arquitecto Vigilio Colombo vivió desde 1926 en la planta alta la familia Rocatagliata integrada por Luigi Glorieta y sus mellizos Emanuel y Vittorio o sea una pareja con dos mellizos varones y en la planta baja por otro lado se encontraba la familia Zik compuesta por Ernest Dolores y su hija Celina tenemos dos niños arriba y una niña abajo se dice que al tiempo se conocieron las familias se hicieron amigas y los mellizos se fueron acercando cada día más a Celina ella era consciente de su belleza y jugaba constantemente a conquistarlos escuchate esto ahora prepárense la noche del 17 de mayo de 1927 en medio de una tormenta tremenda ahí sucedió el hecho que vamos a contar enfermo de celos por ver la relación de Celina con su hermano Vitorio decidió ahorcar a Emanuel el gemelo ahorca a su hermano luego de unos minutos de entender lo que había hecho Vitorio subió también al mirador y con un alambre que a todas las vías del techo se suicidó pero la historia no termina acá a la mañana siguiente Glorieta y Luigi se enteraron de lo sucedido y el papá murió de un paro cardíaco Glorieta al descubrir el fallecimiento de sus hijos y su esposo escuchen esto intentó arrojarse desde el balcón hacia la vereda pero la policía lo impidió los restos de los Rocatagliata fueron inhumados en el cementerio de la Chacarita con el correr de los años pasó el tiempo Selena huyó a Brasil y de sus padres no se supo más nada 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 quedó ese edificio vacío Glorieta la mamá de los gemelos que cayó y que no pudo suceder eso murió años más tarde en esa casa de San Cristóbal que fue luego tapiada abandonada y subocupada como se puede ver bueno en estos días que está tiene ocupación tiene gente que ganas de vivir ahí para para escuchate esto solo los que no conocen la historia se atreven a mirar hacia arriba nosotros estamos te perdí Javi se atreven a mirar hacia arriba las noches de tormenta corriendo al riesgo esto es tremendo de encontrarse con la imagen de Vitorio ahorcado en el mirador este es el mito que esconde la terrible tragedia de los Rocatagliata y uno de los motivos por el cual dicen esta hermosa residencia nunca más fue restaurada pero dicen que si llueve pasas con el auto y miras para arriba se me pone la piel de pollo que lo ves a Vitorio ahorcado arriba el espíritu que se ve que nunca pudo pasaste por ahí no pasé no pasé no pasé me daría mucho miedo pasar igual alguien alguien pasó por ahí de los que nos está bien alguien pasó mirá Rocío Trenza dice que vivía a la vuelta ella ahí la estoy leyendo sí quiero saber si Rocío pasó y miró para arriba si sabía esta historia también chocás si el vivo va a quedar guardado quédense tranquilos esta casa está en avenida entre ríos al mil en San Cristóbal están poniendo que no ni en pedo miro Vitorio te cortó la transmisión ¿qué? ¿se me cortó a mí? no hay chance de que pasen por ahí no en un segundo pero ahora volviste ahora volviste ahí estoy no no ya están avisados que nos avisen si tenemos problemas de transmisión y que nos digan quién yo pasé y miré ni loco miro bueno ahí está no 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 ni loco bueno seguimos con la próxima me da un poquito de miedo la próxima o a la vuelta y te juro que la quedaba mirando claro son esas cosas que decís viste cuando hay una casa tiene esa vibra que decís la de puertas que se abren y se cierran solas en esta casa la de cadenas y ruidos de agonizar o sea tremendo no 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 bien yo muero en miedo es esta oh de vuelta volvimos a Chacarita que poca gana de vivir en Chacarita vean estas historias eh bueno esa imagen que ven ahí si por las calles del barrio de Chacarita se dice que en los alrededores del cementerio hay un taxi pero uno muy particular ahí hay un taxi ¿es taxi? no es Easy Taxi no sabría no 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 Easy Taxi eso nos rimos a propósito para sacarnos esta gas la típica hay un taxi pero uno muy particular este solo recoge gente que sale del suelo santo para convertirlas en cadáveres luego de que éstas visiten las tumbas de sus seres queridos esta es una historia que es mitad que decís no sabés hasta dónde emite o dónde en leyenda la leyenda cuenta que una mujer que estaba cansada y no quería caminar hasta el colectivo que nos ha pasado un montón de veces decidió tomar un taxi cho cho prepara el taxi pero escúchame si tomás el taxi que te lleva a tu casa bueno pero evidentemente vamos a decir una cosa el taxi es para es caro bueno qué sé yo son 15 cuadras hasta la parada del bondi y me tomo el taxi hasta la parada del bondi la leyenda cuenta que la mujer estaba cansada y no tenía ganas de caminar así que decidió tomarse un taxi enseguida vio que uno venía lo paró y se subió le indicó a el chofer la dirección y se sumergió en recuerdos de cuando su madre estaba viva y esto le impidió distinguir la palidez del conductor muy pocas veces la verdad no sé para los que alguna vez tomaron auto te pasa viste que te subís al auto y estás en una le decís dónde vas muchas veces ni le decís dónde vas porque en la aplicación misma ponés la dirección se me apagó la luz vos me estás jodiendo ay boluda tengo la piel de pollo vos me estás jodiendo boluda sí la sé Javier lo acabo de ver pará no te juro no 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 me das pará tengo el corazón que yo no te puedo explicar ¿estás con alguien? no sé sí pero no no pasó nadie por atrás porque hay vidrio ahí y no se cortó la luz porque estoy mirando para allá y hay luz ¿podés prenderla? sí voy a prenderla pará ya no puedo prenderla se quemó la lamparita a ver pará vuelvo a desenchufar y prender vos me estás jodiendo bueno dale sigamos sigamos como que no pasó nada dale no no me da mucho miedo no 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 pasó lo que pasó dale sigamos no se quemó la lamparita mi amor cambié de cambié de enchufe qué sé yo la desenchufé la volví a enchufar es que tuve tuve mucho mucho miedo que pase eso en algún momento dicen que eso es energía sí sí pará pero escúchame vos viste vos viste que estábamos hablando y de repente no no yo lo vi aparte bueno no importa dale sigamos sigamos no 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 pará pie de pollo boluda no no sí por eso pero hay una cosa que es cierta que tiene que ver con energía y se me o sea estoy tengo palpitaciones entiendes Javi yo tengo yo estoy transpirando yo estoy transpirando pará no querés que pausemos un poco y contemos otra cosa hablemos de una pelotudez hablemos de una pelotudez mirá no 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 están poniendo ya están poniendo que hay una sombra y no no pongan eso no 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 esos son los comentarios que tranquilo no porque no hay nada no 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 hay nada no hay nada no hay nada pero pero sí es energía es energía no voy a desactivar los comentarios un segundo necesito tranquilizarme Javi necesito tranquilizarme no y vos que estás ahí esa es tu casa ¿entendés? ay boluda pará hablemos de otra cosa un segundo porque si con quién con quién había hablado con respecto de esto que medio que es como cuando ves una película de terror sí 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 te estás chivando amigo que dice que cuando ves ves una una película de terror que te asusta mucho por lo general ese tipo de cosas como que hacen como hay como una energía que mueve cosas a mí siempre eso me da por eso yo no miro películas de terror no a mí me encantan las películas de terror pero tipo corto y ya está y cambio el chip y sé que que no pasa nada pero pero real o sea tremendo no no quiero ni ni pensarlo no no puedo terminar esta historia amigo no la puedo terminar porque aparte creo que es la única historia que es como más de de leyenda y de conexión con el con que te llevan ¿entendés? eso me da un poco de miedo eh ¿y si la salteamos? vaso de agua ya sí 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 la salteamos la salteamos la salteamos la salteamos ya ya la salteamos pongan un vaso de agua dice no para igual aquí ahora empezamos a ser vivo podemos contar 2330 dos historias más no ustedes que están del otro lado las 1097 personas que están ahí no 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 tiren puede ser Edesur ahí está tipo están preguntando qué pasó contá qué pasó Ebe vos que contás bien no no eh lo voy a contar pero primero necesito calmarme porque de verdad estoy muy alterada eh como que de la gente que también dice del otro lado como que tire buena energía como que no nos hagan la cabeza a nosotros porque es peor por lo menos para mí que estoy haciendo un esfuerzo muy grande para poder hacer esto tenía mucho miedo desde antes ¿por qué el vaso de agua? bueno estábamos contando una historia no sé estábamos contando una historia ay boluda sabes que yo no te miento que tengo te juro eh es cero teatro chicos saben que cero teatro porque yo no no boludeamos con esto no no estoy igual porque ya cero mirá ay Javi bueno dale dale contalo contalo es cierto hay cierta hora que no se puede hablar de estas cosas bueno pero cierta hora creo que es 3 de la mañana que tanta película de terror que tengo 3 de la mañana me parece que es el es el horario del no dice que el agua absorbe las energías negativas entonces lo que yo voy a hacer por ejemplo respiremos profundo ahí está no no voy a y agarremos un vaso de agua podemos contar algo de las lorenzas mientras no usen screamers todo bien habrá sido casualidad bueno estábamos contando una historia y se apagó la lámpara atrás de Javi y pensamos que se había explotado la lamparita pero no la enchufó de vuelta tuc tuc y prendió prendemos un somerio si es a las 3 dice vos estás con tu pareja ahí estamos bien hay que tenerle miedo a los vivos es cierto acá bueno igual esta luz de atrás que tengo yo por ejemplo es como que depende del movimiento que haga yo sube o baja también bueno no tenemos más explicaciones contad dónde es mi ropa mi ropa es de bella no te puedo contar esto si querés para cambiar la energía y es que hoy grabamos un videoclip estuve todo el día sí sabía estuvo buenísimo con Daniel y el tema está buenísimo estoy muy contenta y es el primer videoclip que grabo así que nada estuvo excelente y acá le preguntan estoy sola en mi casa los rebanco que juegue que cuente Javi una lorenciada dicen pero yo no sé qué lorenciada te puedo contar tengo 750.000 me da vergüenza en serio sí obvio veo tus videos de las lorenzas lo viste te gustó con Lucas Ponti que lo amo con todo mi corazón sí no no Lucas Ponti lo que me río lo que me río es excelente sí vamos a guardar este vivo porque esto no lo podemos dejar perder esto lo vamos a subir en recortes de historias aparte lo quiero ver quiero ver en el momento que qué dijiste porque por ahí también la palabra qué palabra dijiste y de repente ves esos comentarios como bueno no voy a terminar de contar esta historia chicos no no la contemos pasemos a otra pasemos a otra no no la contemos te juro me das miedo es como volver a conectar con lo mismo vamos a esa sí dale contala bueno esta historia es tremenda ¿también? sí bueno esta se llama La Casa de la Palmera cuento esta contó una más voz más voz y terminamos este vivo sí pará esta casa queda en Balvanera Río Bamba 144 sabemos que tenés la dirección exacta de las casas sí esta residencia ubicada a una cuadra del Congreso de la Nación llama la atención de quienes la descubren de casualidad y debe su apodo a la gran palmera de su frente que es la que estamos viendo ahí ¿no? exacto una palmera hermosa ¿no? como mucho tiempo bien plantada a fines del siglo XIX en la misma fecha de la construcción del inmueble en este lugar vivió Doña Catalina Espinosa de Galcerán junto a su marido y seis hijos cinco varones y una mujer llamada Elisa la gran fortuna de Catalina era familiar y creció más con la muerte de su esposo claro quedó viuda claro y ahí heredó como unos mangos más ¿no? Doña Catalina amaba tanto a su casa que al momento de fallecer como muestra de dolor sus hijos decidieron clausurar su cuarto sin tocar ni mover nada se clausuraron nadie más entró exacto de forma tal que nadie más puede entrar pero la historia no termina acá de manera misteriosa cada uno de sus hijos varones fueron muriendo el primero ahogado en el río otro acuchillado en una pelea callejera el resto de diferentes afecciones el último fue encontrado muerto en una cama con la mucama cama con la mucama se cree que el deceso se dio a se debió a un bracero defectuoso y al monóxido que producía un bracero es el que da calor ¿no? si si bien las habitaciones de la casa se iban clausurando una a una Elisa las iba tapeando casi como un ritual la hermana más la única mujer así lo hizo con todos los cuartos hasta que solo quedó el sótano no bajo ni loco ¿qué mirás? no, no miro nada tipo miro para el no, me dio no, no miro nada no miro nada no miro nada porque acá hoy eh tapió cada una de las habitaciones de la casa hasta que solamente quedó el sótano lugar ¿dónde? en 1992 la encontraron muerta hay quienes dicen que falleció de manera natural el mito cuenta que habría tomado el mismo veneno que utilizó para matar a alguno de sus hermanos incomprobable viste que cuando pasan estas cosas es como que empiezan ¿para qué tengo que correr? ahí está en el barrio se suelen mencionar puertas y ventanas que se cierran solas malestar a los hombres que visitan el lugar siluetas tomadas por cámaras en sus cuartos creciendo la leyenda de fantasmas en sus interiores luego de estar un tiempo deshabitada en el año 97 abrió una escuela primaria hasta el año 2008 o sea 11 años cuando se instaló el instituto del pensamiento socialista hoy se encuentra la venta en portales de internet pero no hay ningún cartel de posta en venta y se muestra deshabitada por último se cree que esta historia inspiró a Julio Cortázar a escribir casa tomada mira pero el ámbito literario lo desmiente tremenda historia no tremenda yo estoy muy alterada muy alterada no 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 nunca pensamos que iba a pasar esto en el vivo o sea sabés que pará sabés que a mí yo voy a la tarde cuando cuando leía las historias y qué sé yo dije yo lo pensé pero dije no voy a reparar en eso yo soy muy cagón con eso me divierte mucho ver películas de terror y demás lo pensé dije no o sea viste son esas cosas que pero que recién lo ponían ahí tiene que ver tiene que ver con la energía tiene que ver con un montón de cosas puede ser un desperfecto eléctrico que no pasó nada en el resto de toda la casa la pileta está iluminada o sea no es que se cortó solo la lámpara que tenés atrás Javi solo esa lámpara tengo el aro de luz que nunca se quedó sin luz si hubiera pasado eso hubiera pasado esto ¿entendés? no y ahí me desmayo exactamente y no pasó por eso me dio un poco de miedo pero bueno después voy a googlear a ver por qué se puede hay una interrupción en la energía o qué qué pasó pero bueno vamos con la última historia sí la última que está que está pará tenemos si querés claro porque la que viene tiene una continuidad en una próxima y creo que tenemos que contar la de la de Parque Chas porque yo lo puse en la story vendiendo y me preguntaban qué es lo que pasó así hacemos estas la que vos quieras porque esta es la que viene ahora ¿qué número de historia es? mirá esta historia es la de Felicitas la que continúa la que continúa la que hiciste recién vos que Felicitas me parece que es una historia interesante para contar es la de esta mirá sí la que sigue ahí está esa exactamente bueno se las cuento la historia nos cuenta que Felicitas una joven para quiero decirles dónde estás a casa Isabel la católica es una una iglesia están barracas bueno les dijeron las cuentas que Felicitas una joven de 16 años había contraído matrimonio con Martín de Alzaga todo era perfecto hasta la muerte de su marido hecho que la dejó viuda a los 24 años después de un tiempo de duelo Felicitas se relacionó afectivamente con Enrique Ocampo un joven muy bien conceptuado en los altos círculos sociales es un cheto pero al tiempo en resumen pero al tiempo ella inclinó sus sentimientos a favor de otro pretendiente Manuel Saenz Valiente todos con apellido compuesto me encanta sí 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 Enrique Ocampo no aceptó esta situación y con la excusa de devolverle regalos y cartas organizó una reunión con Felicitas la cual terminó con dos disparos en el cuerpo de la mujer quien murió al día siguiente el 30 de enero de 1872 acá viene la locura luego del trágico hecho cuatro años más tarde los padres de Felicitas construyeron esta capilla que estamos viendo en su memoria la construcción de la misma fue obra del arquitecto Ernesto Bunge no posee un estilo definido aunque la fachada ostenta reminiscencias neogóticas y neorrománticas pero acá llega la leyenda se dice que todos los 30 de enero el fantasma de Felicitas deambula por el interior y los patios del edificio también llama la atención de quienes caminan por la vereda la cantidad de pañuelos que se atan en la reja exterior de la iglesia el mito marca tres posibilidades sobre este hecho escucha bien uno que los pañuelos son dejados para que Felicitas seque sus lágrimas dos que los pañuelos son atados pidiendo por ese amor que se fue implorando su regreso y tres que los pañuelos se ponen allí pidiendo felicitas por la ayuda a que llegue el verdadero amor es una historia medio linda también medio linda digo que puedes ir a pedir por el amor sí eso me gusta nada esta va por ahí pero hay otra para porque esta historia creo que sigue en otra ahora te digo cuál es el número de la es tremenda la de la facultad de derecho el mito dicen que dicen que si estudias derecho y contás las y contás las columnas no te recibís literal no te recibís así que si estás estudiando derecho no cuentes las columnas wow no ¿sabés lo que podemos hacer? eso es tan que no porque me parece que hay un montón de historias que están copadas hay un montón que están buenas una segunda entrega no de noche de día tipo midsommar sí película de terror de día te cagas todo igual pero entiendo que también voy a activar los comentarios de vuelta hay muchas me lo van a cortar ¿por qué? pará dejame contarte algo chiquito ¿sabes qué? un minuto sin cuenta dale listo puse una story sobre el conjuro esta película que está basada en hechos reales y James Wan el director contó que mientras que estaba escribiendo el guión a la noche en su casa estaba su perro el perrito de repente se fue al costado miró para arriba empezó a chupar con locura y dice que le dio mucho miedo y a mí también me dio miedo te odio Javier te odio sigan dicen vamos a hacer una versión de día porque yo me me cagué toda falta el teatro Colón tenemos también la historia del teatro Colón pero lo hacemos la semana que viene a mí yo estoy cagazo bueno pero vos papito tenés a alguien a quien abrazar ahora la puta madre yo estoy no miro para allá pensando en realidad no pasa nada no hay nada miro para allá y hay algo ¿qué hay? no no hay nada tipo contamos estas historias y yo como para rellenar el espacio necesito que busques necesito que busques lo que pasó con esto no no lo quiero buscar yo lo que voy a hacer no no búscalo no 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 mañana mañana voy a subir este vivo lo van a tener disponible y no voy a hacer más nada hasta mañana que sea de día ahora me voy a sentar a ver una comedia voy a sentarme a ver Glee qué tarado que sos y y gracias Javi por esto la verdad que nos soltó nos dio miedo a todos mal a mí a mí más todavía te digo gracias a todos por estar acá va a haber una segunda entrega con todas las historias que nos quedaron afuera nos quedaron afuera como 10 historias más o menos mal muchas sí cuánto queda cuánto queda segundos 20 segundos ah bueno los quiero ahí Evelyn Boto acá Javi Ponzo bueno cuéntenos historias mándenos historias tenemos historias que nos mandaron por mail también ojo quedaron afuera adiós a todos feliz Halloween Halloween Mua ¡Gracias!